¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lina y si amigos, yo lo sé, no me juzguen yo sé que este video está un poquito como a destiempo la verdad es que desde cuando yo quería subir este video pero por una u otra cosa no pude hacerlo antes pero tampoco quería quedarme así como de ¡ay! pues ya no lo grabé y pues ya hay que se quede como flotando en el aire, porque son algunas cosas que realmente me han gustado mucho entre ropa y zapatillos que tengo por ahí, así que bueno, por esa razón decidí hacer este video de mis favoritos de verano, pero si tú quieres que haga un video de mis favoritos de este otoño, pues dale like al video para yo saber que te interesa y con mucho, mucho, mucho gusto lo hago pero bueno, para ya no enrollarnos más y decir más choro y demás cosas raras, mejor vamos rapidísimo a comenzar y bueno amigos, en primer lugar quiero empezar con mi cosa favorita favorita que yo la verdad es que quería ir a la playa o aunque sea a alguna alberca porque en serio siento la necesidad de estrenarlo, no lo he estrenado y justamente les estoy hablando de este de este traje de baño es que ¡wow! me encanta nunca había tenido un traje de baño que me embonara tan bien que me hiciera ver un cuerpo no sé, digo, no es como que yo sea la supermodelo del mundo me siento muy cómoda, me siento muy segura y creo que obviamente eso se refleja por eso, no sé, como que siento que me queda muy bien bueno, es alucine mío a lo mejor ustedes díganme que tal pero bueno, la verdad es que a mí me encanta es un traje de baño completo y lo que me encanta es que es como shoulder off o sea que llega como a esta parte de los hombres entonces andas ¡uh! descubierta de este lado y otra cosa que me encanta definitivamente es el holancito que tiene aquí es mi favorito definitivamente de toda la vida de todos los trajes de baño que he tenido es mi favorito y bueno, otra cosa que les quiero enseñar es esta falda desde cuando quería una falda que fuera así de mezclilla y que se amarre con los botones ¿sabes? en esta parte de enfrente y a pesar de que es mezclilla no es una mezclilla así toda rugosa y rígida ya saben que no me gusta como ese tipo de mezclilla es una mezclilla bastante suavecita entonces se me hace perfecta para verano y justo si quisiera un outfit perfecto para la playa para alguna fiestecilla así como calurosa creo que este traje de baño y esta falda son el match perfecto no sé me gustan muchísimo por cierto no les había mencionado pero todas estas cosas que te voy a enseñar son de una página en internet que es nueva para mí realmente yo no la conocía pero wow realmente todas las cosas me han encantado tienen una calidad excelente los precios creo que son pues se van con todas las páginas que normalmente les enseño entonces pesita económico y además en esta página me atreví a pedir unos zapatitos porque yo andaba en busca como de algunas sandalias padres pues porque la verdad no tenía ninguna sandalias y pues no quería andar así como tan chancluda con este traje de baño hermoso así que en la página encontré estas sandalias que oh my god se me hicieron tan hermosas como pues un poquito fuera de lo común porque son totalmente transparentes bueno no son totalmente transparentes son como de plástico un poco transparentes y además tienen la plataforma esta porque yo los tacones y yo nomás no los llevamos bien yo no los aguanto me canso súper rápido pero este tipo de zapatos que son como plataforma completa sin problemas los puedo usar entonces se me hicieron súper lindos y ya está ya tengo el outfit completo el traje de baño que lo puedo usar como un body la falda sandalias y listo invítenme a una pool party no sean malos y bueno amigos otro favorito que también me gustó muchísimo que de hecho justo cuando me llegó les compartí por ahí una fotito en mi instagram porque este traje de baño lo he visto como en varias personitas y no sé se me es como sensualón es igualmente un traje de baño así completo en color rojo y pues es como bywatch como como se dice guardianes de la bahía o algo así ¿no? y pues sí me llamó la atención pues el colorcito rojo que es como muy llamativo muy vibrante y este por ejemplo como pueden ver aquí si tiene como estas esponjitas en la parte de las boobs pues para que no se te marque como te dije pues hay nada que no quieras y pues eso está cool este tiene lo justo lo necesario entonces me encanta y bueno para este traje de baño se me hacía que quedaba con algo más rodillo más acá con ondita entonces me pedí este shortcito que está bien sensual me gusta muchísimo como este tipo de mezclilla que es como muy 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 deslavado casi casi blanco pero se ve que no era blanco pero bueno este shortcito igualmente está súper cómodo me encanta porque es de tiro alto entonces te llega como altito y en esta parte de abajo pues te llega como altito igual en las pompis entonces eso crea la ilusión de que tienes un buen un buen body ¿me entiendes? y ya por último les comentaba que también pedí otro par de zapatos y de hecho estos se los enseñé en el video de los outfits de Stranger Things me parece y algunas de ustedes me preguntaron pero no les había puesto como el enlace y eso pero justo son de esta página entonces se me hacía como del estilo justo del shortcito y del traje de baño sexy así como que muy skater tal vez y en serio la calidad me sorprendió están súper buenos están súper resistentes igualmente tienen como la plataforma entonces a mí me encantan este tipo de zapatos porque me permite hacer un poco de trampilla me hace un poquito más alta y nadie se da cuenta pero en realidad pues es porque mis tenis tienen esta plataforma para las que me habían pedido el enlace de estos tenis y en realidad de todas las cositas que te enseñé todo te lo voy a dejar aquí abajito en la cajita de info lo puedes checar simplemente le das click y ya y bueno amigos eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho me ayudas demasiado si le das like al video y si eres nueva o nuevo en mi canal mucho gusto te invito a que te suscribas solamente dale click al botoncito rojo que está aquí abajo y por favor no olvides activar la campanita para que youtube te avise cada que yo suba nuevos videos y así no te vas a perder por favor sígueme en mis redes sociales principalmente en instagram y en facebook que es como donde estoy muchísimo más activa por si me extrañas por ahí estamos en contacto todos los días se los juro que en instagram estoy diario diario y nada muchas gracias por ver mi video yo me despido soy Lina Black nos vemos el próximo videito bye los amo chicos bye chau chau